Música Agradecido yo creo que por el rendimiento que he hecho, mi actitud dentro y fuera de la cancha Música Música Buen balance porque la actitud, todo conlleva estar donde estamos Música Siempre apoyarlo Música Llegué en el 2014, mi estadía aquí ha sido buena, me adapté bien, llegué gracias a unas pruebas masivas En club de barrio me vieron, me dijeron que viniera y de ahí quedé Música 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 Lo más importante es debutar en este club y mantenerme en este club y lograr títulos como la Libertadores Música Me ha ayudado harto en el crecimiento como jugador y persona y eso Música 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 Música